Sólo una vez aquí en la tierra, que no sufran sus corazones. Sirvan estos versos del canto de huida del rey poeta Nezahualcóyotl como precedente de nuestra lírica patriótica o poesía a la tierra donde nacimos, del lugar donde se vive. Lírica que justo al concluir la revolución mexicana produjo, pasada la segunda década del siglo XX, una obra poética cumbre. De hecho, un poema central en la poesía cívica en México, La suave patria, fue un canto de optimismo en un momento también muy doloroso porque López Velarde escribió La suave patria en 1921 y en ese momento estaba terminando la etapa armada de la revolución, diez años de guerra civil que habían devastado el país. Así, al finalizar el conflicto armado, que comenzó el 20 de noviembre de 1910, México estaba empobrecido y Ramón López Velarde, considerado el poeta nacional, crea una obra maestra. Diré con una épica sordina, la patria es impecable y diamantina. López Velarde encontró una definición de la patria que es permanente y la patria no es el recuento de nuestros grandes momentos y nuestras grandes derrotas, de nuestros hechos militares. No, no, la patria es el lugar donde estamos, el lugar donde vivimos, las calles que recorremos todos los días. El académico de la lengua nos explica que en náhuatl patria se dice casa y expresa que esta visión del terruño ha sido retomada por otros bates. Yo diría que en estos días, en estos últimos años, el tono que domina es el de ese dolor que nos produce la destrucción de la patria por tantas fuerzas enemigas a las que no hemos sabido ponerles freno. El maestro Garrido asegura que la violencia que nos agobia inicia en los hogares. Comienzan en la relación de padres e hijos o en la falta de los padres, en el abandono de los hijos. Así el escritor mexicano, autor de La Musa y el Garabato, lanzó un llamado. Y reconstruir nuestro tejido social es una tarea a la que deberíamos dedicar. Es la más patriótica de las tareas en la que podemos embarcarnos en este momento. Y eso requiere una reconstrucción de nuestra forma de vivir en familia y una reconstrucción de nuestra forma de vivir en la escuela. En La Patria en Verso, Felipe Garrido da un paseo por la poesía cívica en México, el lugar donde vivimos. Cómo ha evolucionado el concepto de patria y cómo en ciertos momentos se vuelve intensamente doloroso, como en este que estamos viviendo. En este momento en que estamos viviendo sentimos permanentemente ultrajada a nuestra patria por la violencia, por la corrupción, por males que hemos venido cargando por mucho tiempo. Esta antología concluye con el poema Los Muertos, escrito por María Rivera. Allí vienen los muertos, tan solitos, tan mudos, tan nuestros, engasados bajo el cielo enorme del Anáhuac. Caminan, se arrastran, con su cuenco de horror entre las manos, su espeluznante ternura.